Y estamos en comunicación telefónica con el licenciado Alfredo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, qué tal. Buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia. Bienvenido a Buena Mezcla, Alfredo. Digámosle a la audiencia que Alfredo Rodríguez es responsable de producto de la empresa Macroseguridad dedicada a soluciones de seguridad de venta, de certificados de seguridad SSL y dispositivos criptográficos denominados token. ¿Es así, Alfredo? Así es. Lo dije bien, entonces. Sí, sí, sí. Algunas otras cosas también están, pero digamos que son términos y cuestiones técnicas mucho más complejas que entiendo que para hablar de algunos de los aspectos de seguridad informática en estos dos productos podemos sintetizar algo que la gente puede conocer o le puede ser familiar también. Y sí, porque, bueno, el mundo de la seguridad informática imagino que es muy amplio. Hay un sinnúmero de problemas en este mundo virtual. Quiero imaginar que hay soluciones también, ¿no es cierto? Evidentemente, el tema básicamente es que en este mundo físico en el cual nos hemos estado moviendo durante tantos años, evidentemente con la aparición de la Internet hizo que comenzaran a aparecer nuevos desafíos y a la vez nuevas posibilidades en cuanto a establecer una analogía entre este mundo físico con las cosas que hacemos en él y lo que es el mundo virtual o lo que nosotros podemos conocer comúnmente como viajar por Internet, navegar por Internet, estar en una página web y de pronto poder realizar algún tipo de trámite online. Ah, qué interesante eso, me encantó. Y en función de eso, bueno, evidentemente están todos los riesgos que conlleva justamente esta naveganda en Internet sin la seguridad adecuada, obviamente. Sí, ahora mira, te puedo tutear, sin la complejidad técnica de estos temas, como para que la audiencia entienda claramente, es decir, como para Donia Rosa, quiero que me hables, como dicen muchos, ¿qué son los certificados de seguridad? En primera instancia, y después quiero que me digas qué son los tokens. Ok. A ver, vamos primero con los certificados de seguridad. Son dos temas, el segundo en particular con el tema de los tokens, que están relacionados directamente con lo que es firma digital en Argentina, que en realidad es en el mundo y Latinoamérica especialmente en los últimos 10 años, ha estado desarrollando mucho sobre este tema. Es más complejo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más abreviado posible. Sí, sí. Y también para que se entienda. Que se entienda, sí. El tema de los certificados, SCL, es un protocolo de comunicación, pero sin irnos a los detalles, algo común que todos usamos sin querer, sin saber qué es, en realidad es cuando entramos, por ejemplo, a nuestra cuenta de home banking. Ah, sí. Sí. Entonces, nos pasa que nosotros no miramos en general, hoy ya no es, digamos, es un poquito más familiar el ver un candadito Sí. en alguna parte de la página. Esto nos está indicando en principio que estaríamos estando lo que se llama una sesión segura, o sea, una sesión con seguridad. Para que eso ocurra dentro de lo que es el navegador, ¿sí? O sea, Internet Explorer. Sí. Sí, la diferentes navegadores, Google Chrome, ¿sí? Todos estos navegadores, yo debo de instalar un certificado SCL en lo que es el nombre de un dominio, bueno, por ejemplo, buenamezcla.com.ar, si fuera ese el caso. Sí. Entonces, yo instalo ese certificado que es virtual en esa página y de esa forma yo obtengo esta sesión segura que sería lo que es HTTPS o el candadito. Ahí sí realmente estaríamos tranquilos, que somos nosotros los únicos que entramos y no tendríamos el ingreso de, digamos, nada que, hackers o... No, en este punto... Hablando de la cuenta es gravísimo. No, en este punto, Mariana, el tema es el siguiente, cuando uno coloca o instala este certificado, lo que está logrando no es saber quién se conecta del otro lado, eso sería la segunda parte que es firma digital, ¿sí? Con los tokens. Perfecto. En esta parte de la seguridad informática, que son los certificados SCL, lo que yo estoy logrando es que la comunicación que existe entre el usuario que se conecta contra esa página, ¿sí? Es una sesión encriptada, o sea, que la comunicación, ese túnel que se establece entre el servidor al cual yo quiero llegar, sea de un banco, sea de buena mezcla o de cualquier otra página que yo visite, la comunicación mía viaja encriptada. Esto, ¿qué quiere decir? Que si hubiera alguien que tratara de capturar algún archivo, algún mail, algún... La comunicación que fuera que yo estoy estableciendo, ¿sí? Esto existe y es posible, obviamente. Lo que va a encontrar en esa comunicación es una comunicación con números, caracteres, símbolos totalmente ilegibles. Genial. Entonces, de esa forma, yo me garantizo que aquel que quiso capturar esta comunicación se encuentra con que no lo puede leer. Ahora, ni tampoco sabe el contenido. Claro. Yo puedo hacer una transferencia bancaria que si no estuviera encriptada, diría, Alfredo, ¿sí? Que, che, te estoy girando 5.000 pesos a tu cuenta con el número tal que pim, pam, pum, te doy todos los detalles. Claro, lógico, lo entiende cualquiera, sí. Entonces, cualquiera que capture ese mail, que, repito, es totalmente viable, más hoy, demasiadas herramientas hay como para poderlo hacer y al alcance de cualquiera. Y sí, sí, cada vez peor estamos en ese sentido. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo capturo eso y leo todo el mensaje y lo modifico. Y en lugar de 5.000 le puedo decir, che, te giré 5 millones de pesos. Claro. Ok. A partir de ese momento yo ya tengo un problema, porque el otro lado en su cuenta van a tener 5.000, no los 5.000. ¿Y cómo fue? Y que esto, que el otro. Cuando yo lo encripto, lo que logro es que nadie pueda, ¿sí?, sencillamente no evito que capturen ese informe o ese paquete o ese archivo, lo que evito que lo entiendan. Perfecto. Y por lo tanto, directamente, no pueden hacer ninguna acción. Claro. En eso, a mensaje para poder encriptarlo, es necesario que exista un certificado SSL Web Trust. Así se llaman, porque Web Trust significa que todos los navegadores ya confían en ese certificado. Claro. Porque lo emite una entidad certificante, hay muchas de ellas, Comodo es una de ellas, Global Sign, Veri Sign, son todas las entidades certificantes que emiten este tipo de certificados y que ya estos navegadores confían en ellos. Hablamos de la confianza, yo te he escuchado recién, antes del programa, el tema de confianza. Sí. En esto es vital, es un sistema de confianza, en el cual desde la entidad certificante que lo emite, emite a su vez una confianza en aquel que adquiere el certificado, empresa, organismo del gobierno, quien sea a nivel mundial, que entiende que la seguridad que tiene esta entidad certificante es la máxima y que no va a ser violada. Y en caso que fuera violada, sí, algún certificado o algún tema, tiene que tener la capacidad suficiente como para dar de baja inmediatamente ese certificado para que no pueda ser usado. Tal como si uno tuviera recibos, como en muchos casos antes era muy común, ahora no tanto, que iba el cobrador con los recibos y si perdía los recibos automáticamente la empresa salía a denunciar que esos recibos no estaban en circulación. Claro, y en cuanto a los tokens, Alfredo, entonces... Y en cuanto al tema de tokens, el token es un dispositivo criptográfico que sirve para almacenar claves criptográficas, no sirve para almacenar una película, correcto, o un archivo de fotos, no, es parecido a un pendrive físicamente, pero no admite estas cuestiones, admite solo claves criptográficas y un certificado digital no es ni más ni menos que unas claves criptográficas, que no vamos a entrar en tecnicismo de claves asimétricas y demás porque vamos a aburrir y no se va a entender. No es la idea, no, porque la idea justamente es llevar un poco de luz sobre este tema y justamente la verdad que se habla muy poco, muy poca gente entiende o tiene conocimiento de esto. A mí me gustaría comprometerte, si en algún momento vos podés, porque yo sé que ahora estás en pleno trabajo, mil disculpas por molestarte, pero en algún momento me gustaría, si pudieras venir aquí al estudio de la radio y poder hablar y que la gente te pregunte, porque esto hay que darlo a conocer, realmente no está al alcance de cualquiera y me gustaría que mis oyentes estén al tanto. Sin duda, primero nos molesta, es un gusto realmente poder, por sectores como fuera, seguir divulgando todo esto. En lo que es firmada digital estamos desde el año 2000 con este tema y recién ahora te puedo decir que está saliendo un poquito más a la luz. Hoy tenemos, sin ir más lejos, estos seguramente abogados mismo, tanto de ahí desde La Matanza como cualquier otro partido dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Hoy las notificaciones electrónicas de los abogados comienzan a firmarse digitalmente, y esto se hace a través del Poder Judicial de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, donde si uno entra dentro de la página de ellos, va a ver que hay una parte de firma digital donde le explica cómo bajarse un certificado, dónde lo tiene que ir a almacenar dentro de un token, que obedece sencillamente al tema de seguridad específica, porque ahí sí es lo que vos habías dicho antes, es saber quién está detrás de la computadora realmente. Es que ese es el gran signo de pregunta, Alfredo. Así que bueno, nos debés una visita, te comprometo al aire, así que no me vas a poder decir que no la próxima. Evidentemente no. Y te pedimos desde Buena Mezcla, ha sido un gusto hablar con vos y bueno, nos quedó en parte bastante claro por el momento lo que nos pudiste, digamos, explicar. Lleva tiempo esto, así que vamos a dedicarle mucho más tiempo. ¿Qué te parece? Me parece excelente y si algo quedó, ya me doy por complacido, ¿ok? Gracias, gracias Alfredo. Por favor, suerte, gracias. Gracias. Y despedimos entonces a Alfredo Rodríguez, responsable de producto de la empresa Macroseguridad, dedicada a soluciones de seguridad de venta de certificados de seguridad SSL y dispositivos criptográficos denominados token.